... Charo viene al centro médico con dolor torácico y dificultad para respirar. Le acompaña su hijo Ángel. Un médico, por favor, un médico. Charo. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre? Es que esto es muy aprensivo. Me da mucha impresión el hospital. Bueno, tranquilo, que enseguida le vamos a atender. No se preocupe usted. Disculpe. Dime. La enferma soy yo. ¿Cómo? Este es mi hijo que ha venido a acompañarme. Pero bueno, ¿qué le pasa a usted? No puedo respirar. Bueno. Estoy mareada. Pues tranquila. Por favor, se le adoro una silla. Tranquila, doctor. No hace falta. Aquí es para mi madre. Vale, vale. No me encuentro bien. Me he puesto a respirar y el corazón me late que parece que se me vaya a salir. Me he asustado un poco y le he pedido a mi hijo que me traiga para que me vea alguien. Soy la doctora Marina Rey. Hola, doctora. Usted es Charo, ¿verdad? Hola, mi nombre es Ángel. Ángel. Ángel, por favor. ¿Cómo se te ocurre darle dos besos a la doctora? No pasa nada, no se preocupe. Pues cuénteme, Charo, ¿qué le sucede? Pues no sé, de repente he empezado a encontrarme mal. Como si me faltara el aire y el corazón latiendo que parece que se me iba a salir del pecho. Me he asustado y entonces he pensado que era mejor venir aquí para ver si alguien me dice algo. Es que tengo miedo, no me vaya a dar un infarto o algo así. ¿Pero a usted le ha dado alguna vez algún infarto? No, pero los síntomas puede que sean así, ¿no? Me cuesta respirar, el corazón parece que tenga un tambor dentro del pecho. Me impresionan mucho los hospitales o los ambulatorios o lo que sea esto. Aunque la verdad, ver a unas médicos tan guapas, tan jóvenes y tan buenas profesionales, relaja bastante, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, madre, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Son hermanos ustedes? Sí, somos gemelos. El parecido, él por parte de su padre y yo por parte de mi madre. Yo tengo 40 años y él tiene 42. El pobre ya nació ya retrasadito. Pero ya me estoy recuperando, ¿eh? Por cierto. Por favor, si son tan amables, le estoy realizando un examen a su madre. Así que si quieren hablar, salen fuera. Ah, no, miren, trabajamos en la pizzería José Luis. Y ahora el chaleco nos lo compartimos, ¿sabes? Y ahora se va él a trabajar. Está invitada, ¿eh? Un dos por uno. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a trabajar. Muy bien, yo voy a intentar continuar con mi trabajo. Si es tan amable. No le doy dos besos porque si no, mi madre me regaña. Muy bien. Ya sé que a un médico no se le dan dos besos. No soy idiota, pero por aquí. Pasarán miles de personas. Tengo que hacer que me recuerden por algo, ¿no? Charo, le voy a explicar en qué consiste el ecocardiograma, ¿vale? Lo primero, usted se va a tener que desvestir de cintura para arriba, ¿vale? Y se va a tener que tumbar, ¿ok? No se preocupe porque es una cosa muy sencilla. Bien. Luego, le vamos a colocar unos electrodos aquí en el pecho, le vamos a aplicar un gel y después el transductor se lo colocamos en diferentes zonas del tórax. Y lo que conseguimos con esto es que el dispositivo transmita unas ondas de alta frecuencia que a su vez la máquina transforman imágenes del movimiento del corazón. ¿Lo ha entendido usted? Bueno, algo, algo. Bueno, ya le digo que es una prueba muy sencilla, no se preocupe, la verdad, que va a estar bien. No, sí, estoy tranquila, no estoy nerviosa, ¿eh? Mamá, que yo de nervioso sí que le estoy un poco. Ay, por favor, Rodrigo. Doctora, si no le importa, me pon un momentito afuera que me dé un poco el aire. Uf. No, no, pero estoy bien, ¿eh? Pero tú tranquila que ahora vengo, ¿eh? Uf. Ya lo ve. Muy valiente no es. ¿Qué tal? ¿Te encuentras mejor? Ay, sí. No sé qué me ha pasado antes, que me ha entrado un subidón de calor. Pero ya estoy bien, ¿eh? Ajá, ya. Bueno, ya tengo los resultados del ecocardiograma. Y lo que le sucede es que tiene una arritmia por fibrilación auricular y por una insuficiencia cardíaca. No sé si ustedes saben lo que es. No mucho, si no lo explica mejor. Sí, yo. Bueno, pues mire, una fibrilación auricular es una arritmia que, bueno, lo que sucede es que el ritmo del corazón se eleva y entonces deja de funcionar regularmente. La frecuencia cardíaca es la velocidad a la que late el corazón, es decir, es el número de veces que se contrae por minuto. Lo lógico es que esté entre unas 60 y unas 100 veces por minuto. Pero a veces se produce una arritmia, que es cuando la frecuencia cardíaca se eleva o se baja, como le ha ocurrido a Charo, y a esto le llamamos taquicardia. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no consigue bombear suficiente sangre rica en oxígeno de una manera eficiente a todo el cuerpo. Y claro, al suceder esto, pues se presentan varios síntomas por todo el cuerpo. ¿Pero esto es un problema grave, doctora? No, no, no es grave. Lo que sí que tiene que tener es un control, ¿vale? Pero con la medicación adecuada puede llevar una vida normal, sin problema. Tú tranquila, mamá, que te voy a cuidar yo lo que haga falta, ¿vale? Tú tranquila. Ya, ya, ya. De eso me encargo yo. Bueno, entonces me quedo muchísimo más tranquila. Aunque tengan una edad, siguen siendo mis niños. Yo los quiero más que a nada, porque tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Ahora bien, si un día tengo que depender de ellos, Dios no lo quiera, estoy lista. Las cosas como son. Le voy a recetar unas pastillas. Por un lado quiero que se tome unos anticoagulantes orales, para evitar la formación de trombos. Y por otro lado le voy a recetar, digo, xina, que es para evitar la arremia. ¿Vale? Ahora les voy a recetar, o sea que no se preocupen. ¿Usted fuma? No. Nada, ¿no? Nada, nada. Nada, ni uno. Muy bien. Si usted ve que de repente ha ganado peso en uno o en dos días, entonces es que está reteniendo líquidos. Esto significaría que la insuficiencia cardíaca está empeorando, con lo cual quiero que regrese inmediatamente. La quiero aquí. ¿Vale? Y poco más. Nos vamos a ver de entre unos tres a seis meses para hacer un chequeo, aunque la próxima cita sí que va a ser dentro de quince días. ¿No? No sé, tío. Doctora, necesito ir al baño. ¿Puedo ir un momento? Es que no aguanto ya. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Puede ir, puede ir. Está ahí a mano izquierda. No, no hay problema. Pues bien, ¿eh? Que sí. No pasa nada. Yo le iba a recetar. Pero se lo cuenta mi hijo, ¿no? Sí, sí, se lo puedo contar. Al problema. Bueno, vamos a ver. Pues, como decía, los anticoagulantes... ¿Anti qué? Anticoagulantes. Sí, anticoagulantes, sí. ¿Vale? Eso nos lo vamos a tomar todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí. Y luego la digoxina se la va a tomar todos los días menos dos. Sí. Es decir, por ejemplo, nos lo saltamos los miércoles y los domingos. Sí. ¿Vale? ¿No quieres algo para apuntar? Si quieres te dejo un folio. Ah, sí, claro, para tenerlo más controlado todo, sí. Es verdad. Yo tengo mi supermóvil. Ah. Sí. ¿Tienes un supermóvil? Sí. Si se lo pone a la hora de comer, pues mucho mejor, porque así le va a servir de recordatorio. Vale. La mamá se tiene que tomar la medicación todos los días. Menos los lunes y los... Ah, menos los miércoles y los domingos. La digoxina. La digox... Digoxina. Digoxina todos los días menos miércoles y domingos. Anticoagulantes todos los días, a la hora de comer. Vale. Oído cocina. Doctora, ¿también tendría su número de teléfono? No, 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 no. A ver, yo le explico más que nada por si se me olvida algo. Y ya sabes, un golpe de teléfono. ¡Ay, que se me ha olvidado! ¿Cómo va esto? Pues miren, lo siento mucho, pero es que aquí siempre tengo el teléfono apagado. Ah, vale. Muy buenas. Hola. Ay, te voy a acompañar a tomar un poquito. Vale. ¿Qué tal estás? Pues fenomenal, tengo la glucosa perfecta, así que me voy a dar un buen chute. Pues mira qué bien, me alegro un montón. ¿Quieres un poquito? Sí, por favor. Oye, que el último paciente que ha salido me ha pedido tu número de teléfono. ¿Y qué le has dicho? Nada, se lo he dado. ¿Cómo que se lo has dado? Mujer, sí, por si tiene alguna consulta médica que hacerte. A ver, mírame. Estás de coña, ¿no? Que sí, mujer, claro que sí. Antes de que pasen 15 días, Charo, la paciente que ingresó con taquicardia y a la que la doctora Rey le diagnosticó una insuficiencia cardíaca, vuelve al centro médico. No se preocupe, que enseguida la va a ver un doctor, ¿eh? Está la doctora Rey. Pues. No, 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 es que más que nada, ella lleva el caso, ¿sabes? Y es para no marear a otro doctor. Ah, claro, mucho mejor. Venga, vamos. He pasado muy mala noche. He tenido que levantarme unas cuantas veces para ir al baño y me he mareado. No sabía ni dónde estaba. Charo, ¿está usted tomando la medicación tal y como la receta? Sí, claro. Bueno, yo en ese momento, la verdad es que no me fijé mucho, pero como estaba mi hijo, yo me tomo las pastillas que ellos me dan. Claro, todos los días, claro. Todos los días, pero todos los días, como le dije, había dos días que se tenían que saltar. Sí, a ver, sí, yo solo de todos los días, menos, sí, menos el miércoles y el domingo, ¿no? ¿Has visto, mamá? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que ahora no le puedo contar mucho porque si no tengo la cabeza para nada. Tú tranquila, mamá. Charo, tiene el pulso irregular. Le voy a tener que volver a extraer sangre, ¿de acuerdo? Y repetirle el ecocardiograma. Pero mientras tanto no podría darme una pastilla para que se me quitara el mareo. Ahora mismo no puedo. Doctora, déme otra a mí, que tengo aquí una cosilla. Bienvenido en cuanto he podido. ¿Cómo estás, mamá? Pues la verdad es que no estoy muy bien. ¿Te has tomado la pastilla que te di esta mañana? Sí, claro. ¿Es como que la pastilla de la mañana? Sí. Si la pastilla había que dársela a la hora de comer. A ver, no te pongas nervioso, Rodríguez. No, no, no me pongo nervioso, pero... A ver, yo se la he dado. Sí. A la hora de comer, mientras estaba en mi turno de noche. Tú eres tonto. Pero vamos a ver, si la doctora dijo claramente, por la tarde, a la hora de comer, serán las dos o las tres, y tú vais a la hora por la mañana. Vamos a ver, ¿qué estamos hablando? ¿Le han dado doble medicación? Yo, claro, yo el de la hora de comer, y tú por la mañana. A mí me han cambiado el turno, a la tarde, y se la di por la mañana, entonces. Ay, madre mía. Madre mía, si la estamos empastillando. Me temo que Charo puede tener una intoxicación por sobredosis del medicamento que le receté para tratar la arritmia. Así que le voy a realizar un electrocardiograma para verificarlo. Poco después, los dos hermanos esperan mientras le practican un electrocardiograma a su madre que confirme la intoxicación. Vamos, chicos, rápido, rápido, a la animación. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado ahí, cuidado ahí. Vamos, bien, bien, rápido, rápido. ¿Qué ha pasado, doctora? Nada, su madre ha perdido el conocimiento. En el momento no les puedo decir nada más, ¿de acuerdo? En cuanto sepa algo, les aviso. Hostia, no ha sido por tu culpa, tío. No ha sido por la tuya. Charo, que le diste la pastilla por la mañana. Y tú por la tarde, tío, que te das la patadema. Que de esta no sale, tío. Buenas. ¿A qué te van a poner buena? Charo se encuentra estable y la doctora ya tiene los resultados del electrocardiograma. Charo, sufres una intoxicación digitálica, que es lo que le ha provocado la crisis hace unos minutos. ¿Ves? Por tu culpa. No, no, no. Si no le hubieras dado la pastilla de la mañana, que eran las dos de la tarde, no hubiera pasado nada. Y la doctora dijo claramente que era por la tarde, a las dos de la tarde, no a la mañana. Por favor, silencio. Ya. Ya. No quiero oír una palabra. Estamos en un hospital, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Se callan o se van fuera? ¿Estamos? Me callo, me callo. Disculpe, Charo, voy a preparar todo para realizarle un lavado de estómago. ¿De acuerdo? Ahora mismo regreso. El nivel de digitoxina en sangre se puede disminuir con dosis de carbón activado administradas después del lavado gástrico. Y si esto no fuera suficiente, entonces le realizaríamos una diálisis. Lo que voy a hacer es succionar el contenido que usted tiene dentro del estómago para eliminar los medicamentos que le han provocado la intoxicación. ¿Vale? Una vez que ya tengamos el contenido afuera, le voy a introducir carbón para que acabe de eliminar los medicamentos que le quedasen. ¿De acuerdo? Y en un principio ya estaría. ¿Está preparada? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a proceder. ¿La jeringuilla? ¿Cómo está nuestra madre? Bueno, vamos a ver. Le he realizado un lavado de estómago y no parecía mejorar. Así que ahora mismo le estamos haciendo una diálisis. ¿Y eso qué es? Es un proceso por el cual eliminamos las toxinas y el exceso de agua que hay en la sangre. Pero se pondrá bien, ¿verdad? Yo confío que sí. Pero en un principio ahora mismo se encuentra un poco grave. Ojo. Lo siento. Gracias. Os digo solos. Nos hemos pasado, ¿eh? Esa misma tarde, Charo, a la que le acaban de practicar un lavado de estómago y una diálisis para eliminar los restos de la intoxicación digitálica, vuelve a planta donde se mantendrá en observación. Mamá, mamá, ¿estás bien? Bien. Eh, mamá. Que estoy bien. Eh, mamá. ¿Estás bien? Pero si tiene una mascarilla. Mamá, ¿estás bien? Eh, mamá, ¿estás bien la mamá? Mamá. No, mamá. Eh, alto ahí. Alto ahí, que me vais a matar al final. No, no, eh. La doctora. Al día siguiente, la doctora Rey visita a Charo para comprobar su estado. Muy buenas. ¿Qué tal, Charo? Bien. Me encuentro muy bien. Gracias, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, ya tengo los resultados de los análisis de sangre y está estable. Bien. Yo acá, yo acá. Bien. Buenas noticias. Bien. Eso es así. Tengo que realizarle alguna que otra prueba, pero en un principio creo que esta tarde podrá estar en casa. ¿Pero me va a quedar alguna secuela? No. No, no. Pero sí que se tiene que seguir tomando la pastilla. Y mejor que me la tome por mi cuenta. Sí, eso es lo que le iba a decir. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Doctora, perdón. ¿Tiene usted novio? ¿Novio? ¿Yo? Sí. No. ¿Y no le gustaría uno de mis dos hijos? Ah, bueno. Lo siento. Es que no salgo con pacientes. Doctora, doctora. Que mi madre se haya puesto mala, que mi hermano y yo nos hayamos confundido con las pastillas y que nos haya tocado a la doctora Rey no es casualidad. Todo pasa por algo. Por algo todo pasa. Pasa todo por algo. Todo pasa. Todo. Todo, todo. Por algo. Pasa todo. 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 Pasa todo.